¿Qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy quería enseñarles esta hermosa coneja Lox, que por cierto está amamantando sus gazapos ahorita. Normalmente ellos suelen amamantarla en la madrugada o plan de las 6 a 7 de la mañana. Ahorita ellos se están amamantando. Mira qué hermosa. Ella es una coneja Lox ya de casi 2 años de edad. En el transcurso de su vida ha tenido algo de 3 a 4 camadas. No suelo hacerlos tener tanto gazapos como cuidaderos que pucha. Le hacen tener uno o otro, no, no. Y ellos suelen descansar, o sea. Aparte le doy lo que es su sal mineral en su balanceado. El balanceado que le doy es el Corina. Que por cierto, he probado otras marcas, pero sin embargo no me han dado el resultado que he querido. En cambio en la marca Corina como que sí, me ha ido muy muy bien. O sea, no me puedo quejar de ese tipo de balanceados. Trato de comprarle, como ella está lactando, trato de comprarle un suplemento vitamínico. Que es un sal mineral especial, que tiene todas las vitaminas. Y le suelo dar en su balanceado. Ella no lo sabe, ella no sabe que está consumiendo vitaminas ni nada, por decirlo. La aplico en el balanceado y no tiene ningún sabor, o sea, que pueda diferenciar que está comiendo mal ni nada. Voy a tratar de enseñar los gazapitos, a ver si es que se deja. Ahí como verán. Bueno, ahí ha salido un log satinado. Este color, este alerquín. Porque el Padre es satinado. Ya les voy a enseñar la foto del Padre. Como se dan cuenta, este es un gazapito. Normalmente ellos tienen un color normal. Pero, el que ven ahí en el video, es un log satinado. Si se dan cuenta, destaca en el resto de los gazapos. El color. Es más brilloso. Miren, su pelaje brilla. Si se dan cuenta. Ese es un log satinado. Bueno, siempre suele... Bueno, el Padre es un log satinado, este... Alerquín. Y siempre me bota trillas así. Un poquito, este... Algunos es normal, color normal, y el otro es color satinado. Ahí, por ejemplo, ven, hay color Maggi. También he visto un nedrito ahí, se ha colado. Y la madre, me está mirando, o sea, no quiere que haga sus bendiciones. Ella es una buena madre, estupenda madre. Siempre, el balanceado lo tiene a voluntad. O sea, el balanceado lo tiene a las 24 horas. Porque como está lactando, se le gasta mucho, bueno. Forraje también tiene a voluntad. A quien no le gusta tanto el forraje, suele más comer balanceado. Pero yo siempre le dejo. Lo termina, pero un poquito lento. Como ven, ahí están los gazapitos. Ella tuvo 6 gazapos. De los cuales los 6 los ha hecho vivir. Están muy lindos, por cierto. Ahí, como se dan cuenta, miren, el alerquín satinado con el Maggi. O sea, si se dan cuenta cuál es el que brilla más. Es porque ese es un satinado. Los locks satinados son muy bonitos. Suelen brillar bastante el pelaje. Y ya tengo acá un parguillo. Bueno, he tenido después de varios truces. He sacado un parguillo este alerquín satinado. Muy, muy bonito. Muy churro. Muy guapo. En el siguiente video les voy a enseñar el parguillo que tengo. Y ya les voy a enseñar un video anterior del parguillo. O sea, el parguillo normalmente tiene una edad aproximada de 8 meses de edad. Es muy tierno. Muy, muy joven. Y ya tuvo, ya, este, ha dejado varios, este, digamos, su herencia, ¿no? Hay varios, este, gazapitos que han salido igual a él. Muy bonitos. Ella es una satinada, no, perdón, es una color normal, ¿no? Alerquín normal. O sea, el pelaje no es brilloso ni nada por el estilo. Pero el padre ha reflejado, si se dan cuenta, este alerquín satinado. Este que está acá. ¿Era el alacano? Bueno, este que está acá, este. Si se dan cuenta. Ahí está. Bueno, ellos ya acaban de tomar su leche. Ella suele darle, bueno, normalmente siempre cuando la hace es plan 6, a 6 y media, hasta 7 de la mañana, siempre, siempre, siempre suele darle su, de lactar. Ellos están totalmente gorditos, están muy saludables, muy sanos. Ella, ya, ya se está viendo ahí. Es muy celosa, eso sí, es muy celosa. No, no quiere que me acerque mucho a su gazapos. Es demasiada celosa. Por ejemplo, ahí ven maderitas, suelo ponerle madera para que ella pueda pisar y no se dañen las patitas. Y también le aplico cal para desinfectar todo tipo de ácaros y cosas así que suelen ponerse, ¿no? Normalmente las jaulas cuando las descuidas. Y nada, chicos, espero les haya gustado este pequeño video. Ya saben, suscribirse al canal. Voy, la meta es subir un video diario. Al menos, como el tema es como trabajo, no tengo mucho tiempo. Me he propuesto subir un video al menos diario. Así que me levanto temprano y empiezo a grabar un video. Ya les voy a enseñar de poco a poco toda la cantidad de ganeos que tengo. Y nada, chicos, espero les haya gustado este pequeño video. Ya saben, suscribirse al canal. No les cuesta nada suscribirse al canal. O darle like al menos si no te gusta. Si no te quieres suscribir al canal, al menos darle like al video. O compártelo y nada, me estarías apoyando mucho. Y nada, chicos, espero les haya gustado todo este contenido. Y no vemos hasta un próximo video. Bye, bye, cuídense todos.